La gestión del riesgo empresarial es un tema fundamental para una adecuada estrategia organizacional y para la permanencia en el tiempo de las organizaciones. Este tema lo abordó el programa Gestión del Riesgo Fortales con mi Negocio, que es liderado por Fenalco Antioquia y financiado por USAID. A propósito de este tema, el sector funerario de Medellín debió enfrentar una situación inesperada que significó un reto en la prestación del servicio y una alerta para todas las empresas del sector. El sector funerario, la cadena de suministros es amplia, no solamente pensar en funerarias como tal, sino en funerarias y otros actores involucrados que son los encargados de conjuntamente y de forma sincrónica dar cumplimiento a la prestación de servicios de destino final que culmina en los cementerios por los servicios de fallecidos, inhumación, cremación, exhumación y otros servicios. Empresas como tal agremiadas a través de Fenalco son 47 empresas por regional Antioquia de la mesa del sector funerario. Un detonante para el sector funerario fue la tragedia en el oriente cercano de la aerolínea Lamia el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión estrelló y desafortunadamente se ocasionó la tragedia de 71 fallecidos y 6 heridos. Hizo pensar al sector en la capacidad de respuesta, en la humanización, en cómo trabajar articuladamente y cumplir con las necesidades básicas de un destino final, que en este caso fue la cooperación internacional para que pudieran llegar los cuerpos a su lugar de origen, a sus países de origen y afortunadamente se dio. La tragedia aérea del Chapecoense puso a prueba la capacidad de atención del sector funerario de Medellín y de esto se derivaron tareas concretas para mitigar riesgos empresariales ante cualquier situación inesperada como la del Chapecoense o la pandemia generada por el COVID-19. En ese sentido y para fortalecer el trabajo del sector, en Medellín existe el Comité de Gestión del Riesgo del Sector Funerario Cosegret y la Mesa Funeraria liderada por el SENA y FENALCO, Antioquia, a través de las cuales se cumple un trabajo articulado en gestión del riesgo empresarial. El reto más grande para el sector funerario es tener la capacidad instalada para poder dar respuesta a las demandas de flujo poblacional por fallecidos. Ante la llegada de la pandemia a Colombia, más exactamente en Medellín, reactivamos el Comité Sectorial de Gestión del Riesgo y el Comité de Fenalco de la Mesa Sectorial para solicitar al gobierno apoyo y tomar medidas de contingencia ante un posible desbordamiento que se diera en el país también y poder tener la capacidad para dar respuesta y cumplir con los criterios de calidad, bioseguridad y humanismo que necesitaba la población para asegurar las medidas sanitarias del país. Dentro de los posibles escenarios de previsión de riesgos, se contempló un desbordamiento de fallecidos que superara la capacidad instalada de todo el sector funerario. A través de ello se hizo un censo en el que cada entidad debía reportar su capacidad instalada y el personal con el que contaba para poder ejecutar esas tareas. Se definió que en caso tal de un pico de pandemia, de un incremento de desbordado de fallecidos, los hornos crematorios debían funcionar las 24 horas por un requerimiento de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. El aprendizaje en gestión del riesgo fue total. Nos falta mucho más por aprender y por tener una previsión de lo que vuelvo y digo, ver lo invisible y pensar lo impensable. Muchas veces nos quedamos en lo básico y no vamos más allá de contemplar otros riesgos que son latentes y que desconocemos y en cualquier momento pueden llegar a materializarse. El sector funerario de Medellín se convierte en un ejemplo frente a la gestión del riesgo empresarial y el trabajo articulado para garantizar la continuidad de negocio y prestar un adecuado servicio, incluso en situaciones extremas como una tragedia o una crisis de salud pública. Los invitamos a consultar toda la información relacionada con gestión del riesgo en nuestra página web www.gestionorriesgos.com ya que nos encontremos aquí en nuestro próximo capítulo del programa Gestión del riesgo fortales con mi negocio de Fenalco Antioquia. Hasta pronto. ¡Hasta pronto!